Hola chicos verán, un carro un diseño de Elementor, además quien dijo que las mujeres no nos gustan los carros, eso es mentira XD comencemos de una vez, honestidad y otros valores. Estoy leyendo un libro que se llama la honestidad y otros valores, que bueno, ¿dónde lo compraste? Lo robé en la librería de aquí al lado. Diseños de carros de Elementor Bueno les muestro un auto con diseño de Elementor está en cuatro partes del auto como en los cuatro elementos, uno Elementor metal, dos Elementor aire, tres Elementor agua, cuatro Elementor fuego, cinco Elementor tierra. Ok, aquí te dejo una galería de imágenes del auto. Nota estas fotos las encontré en internet, al parecer son de un evento de autos donde van personas a mostrar sus autos personalizados al público. ¿Qué opinas de las imágenes del auto con diseño de Elementor? En mi opinión este auto es genial al parecer los dibujos del auto están muy bien diseñados y bien mezclado con los cinco elementos.